Hola que tal chicos vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno el día de hoy les traigo un vídeo muy especial chicos ya que ustedes me lo han estado pidiendo bastante cuáles son las mejores armas para cazar como mejor o pues a la hora de estar cazando cualquier clase animal la verdad que no es tan complicado chicos si te gusta digamos bastante lo que viene a ser la cacería tienes que llevar estas armas a fuerzas la verdad que son las mejores armas para obtener las pieles en perfecto estado y que estas pieles pues no sufran ninguna clase de alteración vamos a checar las armas yo les recomiendo desde ahorita cualquier clase de fusil ya sea el fusil de cerrojo el fusil este springfield y el fusil barnet estos fusiles son los mejores que vamos a tener y porque nos sirven bastante para la cacería como son armas que causan bastante daño sé que habrá algunos de ustedes que digan es que causa bastante daño y vas a alterar lo que viene a ser la piel si haces el disparo certero en el corazón o la cabeza la piel no va a sufrir ninguna clase de alteración no importa cuánto daño haga la bala tampoco vayas a dispararle obviamente con explosivas que eso ya es una burrada pero si nosotros somos realistas en el sentido de ok llevo un fusil springfield llevo un fusil de cerrojo y llevo balas ya sean de daño o estas balas estándar no importa que llevemos balas estándar o balas de daño con cualquiera de estos dos fusiles porque como causan bastante daño y si le disparamos a la cabeza el disparo va a hacer que la piel no sufra ninguna clase de alteración porque no recomiendo las carabinas de repetición las carabinas de repetición las recomiendo solamente si vas a llamar munición rápida si no llevas munición rápida olvídate de llevar estas armas aunque dispares a la cabeza muchas veces si le disparas a una pantera a un puma no los vas a matar incluso a un bisonte y nada más vas a hacer que el piel baje de estado no como bien lo sabemos las pieles tenemos en tres estados en perfecto en buen estado y en mal estado y se guían por tres estrellas dos estrellas y una estrella y bueno principalmente acuérdense fusil springfield y fusil de cerrojo y bueno para aves y animales muy pequeños les recomendaría lo que viene a ser el fusil barnit si nosotros de igual forma le disparamos a la cabeza a un pavo a no sé a un como se llaman estos a un mapache a una zarigüeya a un tejón la piel no va a sufrir alteraciones yo sé que muchos de ustedes me van a decir es que yo tengo el arco el arco es muy bueno chicos la verdad que el arco te sirve para presas chicas y medianas y muy pequeñas como pueden ser desde lo que viene a ser un ciervo para todo lo que viene abajo es decir un mapache un tejón obviamente si tienes las flechas para pequeñas presas yo la verdad no las he comprado porque tengo el fusil barnit y si tienes el fusil barnit no lo necesitas a menos que te guste cazar ardillas y te guste cazar ratas que bueno son de los animales que casi nadie caza al igual que los sapos para eso si te recomiendo las flechas pequeñas ejemplo ahorita vamos a poner en práctica todas estas armas que les estoy recomendando sobre todo lo que vienen a ser los dos fusiles ya sea el springfield o el de cerrojo y bueno un agregado por aquellos que les guste bastante los fusiles de precisión también se pueden llevar chicos ya sea el rolling block o el carcano cualquiera de estos dos son buenos para cazar siempre que acierten el disparo lo que viene a ser la cabeza si no acierten el disparo a la cabeza y solamente le dan al cuerpo no les va a servir van a hacer que la calidad de la piel baje pero bueno ahorita nos vemos en breves la verdad que elegí la zona de nieve para estar cazando porque es una zona que casi no se ocupa y la verdad que está muy bonita pero bueno chicos nos vemos en breves cuando encontremos chicos no tuvimos que caminar bastante para poder encontrar la primera presa del día creo que va a ser un guapit si vean un guapit macho y se dan cuenta que en la parte inferior nos dice que está solamente en buen estado no importa como lo matemos nosotros que lo matemos con un rolling block con un este fusil de cerrojo el estado no va a aumentar o sea si se dan cuenta en la parte inferior nos dice guapit macho de las montañas y solamente nos maneja dos estrellas no importa como lo matemos este guapit no va a alterar su estado ejemplo yo lo voy a matar ahorita con un este que es un rolling block lo que traigo si es un rolling block nada más dejen checo el otro animalito que está calado es otro guapit pero igual está en mejor estado vean este está en tres estrellas con que nosotros acertemos el disparo en la cabeza el estado del animal no se va a alterar muchos dicen que cuando digamos traes un arma que causa bastante daño el estado del animal baja pero no si aciertas el disparo en la cabeza o el corazón el estado del animal no va a bajar ejemplo se los apuesto que está en perfecto estado y venga esta va a ser la primera presa que nos llevamos el día de hoy de igual forma si lo hubiéramos cazado con un este rifle de cerrojo o un este springfield el estado no hubiese bajado siempre y cuando nosotros disparemos a la cabeza pero bueno nos vemos en breve chicos y vamos a utilizar algunos de los rifles que tenemos venga chicos ya encontramos otro animal en este caso es un guapit pero es una hembra y en este caso se darán cuenta que la parte inferior nos dice que está en mal estado este si no importa donde nosotros le disparemos de igual forma le disparamos en el cuerpo lo matamos de cualquier forma no va a mejorar su estado algo muy importante si a ustedes les gusta utilizar bastante lo que viene a ser el arco el arco funciona muy bien chicos pero desgraciadamente en el online no tenemos lo que vienen a ser las flechas mejoradas solamente tenemos las flechas para pequeñas presas envenenadas de fuego y de como se llaman de rastreo y explosivas si nosotros quisiéramos cazar una presa grande como viene a ser un bisonte un guapit un oso pardo con un arco no nos va a servir aunque nosotros acertemos el disparo a la cabeza así que venga vamos a mostrar como no funciona vamos con calma uy acá tenemos otro guapit a ver tú cómo estás este está en buen estado ven voy a acertar el disparo a la cabeza y el primer disparo fue certero a la cabeza el animal obviamente sufre daño pero no se va a caer digamos hay veces que tú le disparas a un animal y éste empieza a chillar empieza a soltar bastante sangre y sabes que el animal va a caer lo que pasa con las flechas es como no son mejoradas no son de las que hacen más daño pues estas flechas no le hacen nada a las presas grandes es por eso que yo el arco solamente lo ocupo para presas desde lo que viene a ser un carnero mufón un ciervo un este berrendo para abajo ya digamos que sea un mapache que sea un tejón los puedes este matar claro que sí con un arco pero animales grandes no te sirve el arco para que tengan el dato chicos nos vemos con otra venga chicos ya estamos aquí con unos carneros mufones que ya se acaban de dar cuenta de que estamos aquí cerca de ellos así que bueno vamos a probar en este caso lo que viene a ser alguno de los fusiles que les esté recomendando ya sea el rolling block ya sea bueno el rolling block solamente a larga distancia pero como estamos a corta muy corta vamos a utilizar un springfield que bueno si lo sustituyen por uno de cerrojo de igual forma les va a servir chicos primero que nada tenemos que ver en qué estado está el animal ejemplo está en buen estado no importa cómo lo matemos nosotros su estado no va a mejorar chicos esto tienen que tenerlo súper claro tenemos dos tú estás en buen estado y uno en mal estado ok vamos a matar al de que está en buen estado esto es seguro eh vean su piel va a estar o su cuerpo va a estar en buen estado se mantiene el estado en el que encuentras el animal ya solamente sería cuestión de que nosotros pues vayamos este encontrando esta clase de animales que están en perfecto estado ya sea un guapi ya sea un berrendo ya sea un carnero mofón cualquier animal que nosotros queramos pero que esté en buen estado es importante que antes de matarlo siempre veamos las estrellas que tienen dos estrellas es buen estado una estrella es mal estado y tres estrellas sería lo ideal sería lo que estamos buscando en todos los momentos así que bueno nos vemos en la próxima cacería venga chicos lo que acabamos de encontrar es algo muy bueno encontramos un ciervo en perfecto estado vean lo vengo rastreando desde allá atrás ahora bien vamos a utilizar un rifle de cerrojo para que vean que de igual forma funcionan bastante bien ahora el punto solamente sería tener un disparo certero lo que viene a hacer en la cabeza normalmente cuando yo estoy en esta situación de que me tengo que acercar pero el animal está en una colina se complica un poquito más decido utilizar un rifle de precisión porque como se puede acercar ya solamente es cuestión de dispararle lo que viene a hacer en la cabeza y aunque estoy utilizando balas de daño y estoy utilizando la arma que hace más daño del juego el animal no va a sufrir ninguna alteración porque de igual forma donde dimos el disparo pues en la cabeza así que bueno nos vemos en la siguiente cazando con animales venga chicos llegará ocasiones en las que tengan bastantes presas así como ahorita estoy tengo como cuatro carneros mufones uno tiene que elegir qué carnero mafón ya se dieron cuenta este quieres matar ejemplo lo único que tienen que hacer rápidamente es ver los rastros ver cada uno de los rastros les va a decir en qué estado está cada uno de los animales ejemplo todos uy aquí hay uno que está bueno vamos a rastrear que está en perfecto estado solamente le das a L1 a R1 que disculpen y van a rastrear al carnero mufón que está en perfecto estado que sería este hola guapetón para lo que son carnero mufón ciervos y berrendos el arco es muy funcional claro que sí chicos no va a alterar en su estado el animal ejemplo le dimos en la cabeza se darán cuenta que tiene el disparo y el animal está en perfecto estado que es lo que nos interesaría pero bueno vamos a ver si encontramos alguna clase de animal pequeño o algún carnívoro que de hecho sé que tienen dudas sobre ello así que nos vamos si nosotros quisiéramos cazar una presa pequeña si es necesaria en este sentido que llevemos las flechas para animales muy pero muy pequeños ejemplo yo no he comprado esa clase de receta la tenemos que comprar con el perista ejemplo ya ven que se dan cuenta que me hacen falta dos recetas una de ellas sería la primera la de las flechas pequeñas y la otra serían las flechas rastreadoras que bueno las flechas rastreadoras no sirven por cierto dato curioso yo creo que sería necesario en este caso si te gusta mucho la que sería pero mucho que te compre el catálogo para flechas pequeñas puedes obtener pieles en perfecto estado de animales pequeños como puede ser una ardilla porque si se puede quitar la piel por aquellos que no sabían este que es guapetón me sirve ese día de hoy yo estoy siguiendo esta pequeña ardilla así que no te preocupes ejemplo está en perfecto estado voy a tratarla de cazar con un barnit que bueno está hecho para presas pequeñas pero no tan pequeñas como este van a decir ¿por qué no trataste de disparar la cabeza? porque está casi imposible y vean que normalmente siempre le vamos a bajar un estado si lo hacemos con el barnit en este caso si sería necesario que se compre en este catálogo de flechas para animales pequeños si ustedes se compran ese catálogo ¿para qué animal les va a servir? obviamente les va a servir para lo que vienen a ser ardillas ratas zarigüeyas las víboras los sapos tanto occidental como el sapo este gigante para rata misclera también les va a servir ese catálogo así que bueno si me lo preguntan me lo compro si te gusta mucho la cacería y te gusta cazar esa clase animales pequeños te recomiendo que sí la verdad que el catálogo no está tan caro por aquellos de ellos está como a 300 y algo igual me lo compro a todo esto pero bueno dato curioso nos vemos con un oso o con un puma y con esto vamos a una zona donde casi siempre vamos a encontrar un oso y un puma que están peleando así de extraño suena pero sí así que bueno más que nada para terminar el video de hoy vamos a ver si nos spawneó alguno de los dos y venga nos spawneó el pequeño puma que está en perfecto estado ok ven para acá pequeño tenemos que acertar el disparo a la cabeza para que este puma no sufra alteraciones perfecto se darán cuenta que le disparamos con un rifle de cerrojo con balas de las que hacen daño el cuerpo no va a sufrir ninguna alteración si el disparo fue a la cabeza se dieron cuenta vamos a llamar a nuestro querido este caballo normalmente se van a cazar animales que sean carnívoros como vienen a ser un caimán un puma una pantera un oso pardo o un oso negro de igual forma chicos les recomiendo que no lo casen con una carabina de repetición ni con un arco en este caso sí les recomendaría que lo hagan con un rifle ya sea springfield uno de cerrojo y si son muy buenos a larga distancia con un cárcano o un rolling block se han de preguntar ¿por qué no utilizas tu carreta de caza para meter animales en perfecto estado? porque va completamente llena chicos así que bueno vamos a ver si nos spawnea el oso también normalmente casi siempre hay un oso aquí osito no no parece ser que el día de hoy el oso no quiso salir bueno tesoro para mi son huevos de que? huevos de buitre que curioso pero bueno chicos en conclusiones ¿qué armas debemos de utilizar para cazar para obtener pieles en mayor pues estado que la alteración de la piel no cambie que es decir que el animal está en perfecto estado vaya pues simplemente acuérdense sería lo que viene a ser el arco en dado caso que quisiéramos hacerlo con ciervos berrendos y carnero mofón nos valdría el arco pero yo la verdad que el arco me gusta bastante cuando voy más relajado a cazar cuando no llevo tanta prisa pero si ustedes quieren llenar rápidamente su campamento de suministros les recomendaría bastante que lo hagan con donde estás querido rifle springfield ya sea con un springfield con balas de daño o incluso con las balas estándar ya que estas armas tienen muy elevado el daño al igual que un rifle de cerrojo es muy recomendable para cazar casi todos los animales que sean del tamaño de un berrendo para arriba si son más pequeños del tamaño de un berrendo o un ciervo para abajo no es recomendable utilizar esta clase de armas si vamos a cazar animales pequeños se recomendaría ya sea el arco con flechas para pequeñas presas o el barnet el barnet nos sirve tanto para aves cualquier variante del ave se puede cazar en perfecto estado con un barnet claro que si chicos ahorita no lo hice porque pues la verdad pues estamos en zonas boscosas y tenerme que trasladar hasta una zona pues un tanto más vean otro coleccionable un tanto más recurrida con aves la verdad me da un poquito de flojera chicos ya solamente me faltaría mostrarles los precios de las armas pero no creo que sea tan indispensable así que yo creo que hasta ahí voy a dejar el video de hoy chicos espero les sirva sigan esas recomendaciones y créanme que van a conseguir un montón de pieles en perfecto estado pero bueno espero les guste el video y suerte y suerte y suerte y suerte y suerte